Rhea Ripley va a confrontar a Liv Morgan hoy en Monday Night Raw, Rhea Ripley va a confrontar a Liv Morgan, la va a poner en su puesto días antes del combate de Liv vs Rhea Ripley, este sábado a las 7 de la noche, este sábado a las 7 de la noche, Liv Morgan vs Rhea Ripley por el campeonato World Heavy Champion femenino, y creo que para tu poder seguir prendiéndole llamas a esta historia, para seguir creando esta historia más picante, Rhea Ripley tiene que ponerle las manos arriba a Liv Morgan hoy en Monday Night Raw, eso para prender esta historia, si tu quieres prender esta historia de verdad, y que los fanáticos estén más interesados, tu tienes que poner que Rhea Ripley ataque a Liv Morgan, y que Dominic Mysterio las separe a ambas, tu me entiendes, no tienen que dar una previa a lo que se viene este sábado, Triple H hazlo, mi nombre es Sergio Latina, no olvides de prender tu like, activar la campana, Rhea Ripley vs Liv Morgan, hasta este momento está confirmado que va a ser este sábado a las 7 de la noche, no olvides de suscribirte, también tiene un regreso de CM Punk, el ponquito regresa, damas y caballeros, el ponquito regresa hoy, 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 a lo que viene siendo WWE Monday Night Raw, que más tenemos hoy, damas y caballeros, tenemos varias cosas pactadas para hoy, tenemos también Javier Woods, tiene un combate contra el final testamento, Javier Woods, se va a enfrentar al final testamento, va a estar muy interesante, porque, oye, oye, agregaron, agregaron un grupo muy interesante para esta noche, miren lo que Triple H hizo para hoy, escuchen este dato, miren, entonces, para este, hoy, en Monday Night Raw, dice lo siguiente, hoy, en Monday Night Raw, señores, tenemos a, la Kira Bakaria, se va a enfrentar a Sonya Deville, es hoy, en Monday Night Raw, Javier Woods, Otis, y a Kira Tawazza, se van a enfrentar a, el final testamento, y por último, CM Punk, regresa hoy, a, lo que viene siendo, Monday Night Raw, CM Punk, versus Druma, quien te ha pactado, para este sábado, prende tu like, hasta la campana, chao pescado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!